Vamos a comenzar con el respondiendo preguntas del día de hoy y tenemos muchísimo, muchísimo. Begoña, besito para vos. Hablamos con Guzmari al principio. Hola Max, saludos, me estoy uniendo al reto Primavera. Me engordé 5 kilos y confío que me vas a ayudar como siempre. Contigo he perdido 25. Mi querida Guzmari, te mando un beso enorme, te felicito por los 25 kilos. Y mi querida Guzmari, en el desafío Primavera esos 5 kilos, ¿sabés cómo hacen? Su, su, su. Los barremos para siempre. Y en el desafío Primavera vas a aprender las 5 estrategias de alimentación, no para un desafío, para tu vida. Mantén esas 5 estrategias de alimentación toda, 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 toda tu vida, ¿ok? Te mando un besito. María Belén, que nos pone corazoncitos. Hola María. Claudia Torres, hola Max, desde Honduras. Tengo déficit de masa muscular, tengo 44 años, me interesa mucho este live. Mi querida Claudita, es muy importante entender que hay que consumir la cantidad necesaria de proteína, sí, pero además hay que hacer ejercicio de fuerza. Si vos no haces ejercicio de fuerza, no hay cómo, como expliqué en el video, no hay cómo que tu músculo crezca. Necesitas incorporar ejercicio de fuerza. Y cómo saber si estoy haciendo ejercicio de fuerza y el ejercicio de fuerza me está ayudando a desarrollar masa muscular. Porque cada vez que hagas tu ejercicio de fuerza, tenés que llegar a lo que se llama falla muscular. ¿Qué es la falla muscular? Vamos a suponer que estás haciendo bíceps, ¿sí? Con una mancuernita. Agarrás una mancuernita de 2 kilos, agarrás un, no sé, un paquete de arroz de 2 kilos y te pones a hacer bíceps. Entonces vos haces 1, 2, 3, 4, 10, y por ahí vos podés seguir. Y decís, bueno, 11, 12, 15, 24, 35, 48, ya el 48 el músculo se te arruinó. No pudiste levantarlo más. Si hiciste tantas repeticiones para llegar a tu falla, lo que necesitas es empezar a aumentar el peso con el que estás haciendo el ejercicio. ¿Sí? Para no tener que perder tanto tiempo hasta llegar a la falla. Entonces le sumás, por ejemplo, 2 kilos más. Ahí tenés 4 kilos. Entonces haces 4 kilos y empezás 1, 2, 3, 4, cuando llegaste al 9 estás así, al 9, como habías llegado al 45 antes. Bueno, ahora al 9. Y haces fuerza, le mandás la señal, pero el músculo no sube. En cada uno de tus ejercicios de fuerza, cuando haces sentadillas, cuando haces levantamiento de pierna, cuando haces bíceps, cuando haces espalda, el ejercicio de fuerza que hagas, tiene que en sus 3 o 4 series que hagas, tenés que llegar a la falla del músculo. Tenés que llegar a ese momento donde 9 y no puedo subir más. Y después en la segunda serie vas a llegar a 8 y después en la otra serie vas a llegar a 7. Por eso yo siempre digo, haces 3 series, no 4. 3 series. Pero si en cada una de esas series vos llegás a esa falla donde tu músculo no tiene más cómo levantar, ahí vos estás sí estimulando a tu músculo para crecer. Si vos agarrás la piecita de 2 kilos, haces 10, descansás, haces 10, descansás, haces 10, descansás, y decís, ah, ya hice bíceps y te vas a hacer otra cosa y no llegaste a la falla, ese ejercicio no va a ayudarte a crecer, no va a ayudarte a crear masa muscular. Tal vez te ayuda a no seguir perdiendo, cosa que tampoco creo, porque necesitas esa estimulación permanente. Si no hay esa estimulación, no hay posibilidad. No hay posibilidad. Y además vas a perder menos tiempo en el gimnasio. En vez de ir, viste, y digas, no, y hago 3 de 15 y otras 3 de 20 y hago ta, 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 y no sé cuánto, y te hacen una rutina larguísima. Es una rutina larguísima porque no hay ningún ejercicio que realmente te canse. Si vos haces 5 ejercicios, entrenás en 5 ejercicios hasta la falla, haces bíceps, después haces tríceps, después haces espalda, después haces, no sé, ejercicio de hombro, y haces el levantamiento lateral, hiciste 5 ejercicios y ya no tenés más energía. No podés mover los brazos. Tenés que estar cansado. Del gimnasio hay que salir cansado. Si no, uno fue a perder tiempo, fue a pasear. Y a pasear, mejor que el gimnasio es el shopping. Mejor anda el shopping y pasea en el shopping. Es más divertido. Pasear en el gimnasio es pérdida de tiempo. Elsa, saludos desde Puerto Rico. Gracias por todos los consejos que nos das. Besitos, Elsa. Besitos para Elsa también, pero que nos saluda desde Madrid, España. No es la misma Elsa que se le transportó. Son dos Elsas diferentes. Sandra Juartz, que me manda un besito, amor de mi vida. Mónica, saludos y gracias por compartir este espacio de información desde Mendoza, Argentina. La tierra del buen vino. Tati, hola. Ha pasado aproximadamente un mes desde que empecé a introducir más proteínas. Y de hecho, así no siento la necesidad de picar entre comidas y tengo menos antojos. Gracias por tus consejos. Viste, Tati. Cuando uno aumenta la cantidad de proteínas, tiene menos antojos porque está más saciado. Tu estómago, tu sistema digestivo, tiene menos ganas. Y además, empezás a aumentar tus reservas de nutrientes. Sobre todo de aminoácidos. Que son muy importantes, que interactúan permanentemente con nuestro cuerpo, con nuestro metabolismo, en la fabricación de células, en todo, en todo, en todo. Por eso es tan importante siempre estar controlando que estemos consumiendo la cantidad de proteínas que necesitamos. No es fácil hacerlo. Uno cree que sí. Ay, no, sí, yo como, sí, sí. Pero después te empezás a dar cuenta que no, que todos los días tenés una deficiencia constante. Tati, incluso, si no tengo que perder peso, me siento mejor. Adriana Bertoldi, hola, buenas. Adrianita, candidata número uno. Hasta que vos no le pongas a tu menú diario. La cantidad de proteínas que necesitas, vas a seguir en esa situación. Cecilia, felicidades, invitanos al casorio, dice. El casamiento ya fue. Ya hicimos. Lo que nos falta es una fiesta. Pero ya vamos a hacer, ya vamos a organizar. Yo no voy a decir nada, porque si yo digo, después Sandrita se enoja conmigo. Ella siempre me dice, no hay que contar los huevos antes de tener la gallina. En realidad no me dice eso, pero bueno, es mejor decirlo de esa manera. La otra forma que ella lo dice es un poco más fuerte. Madelien. Hola, Madelien. ¿Cómo estás? Begoña. Carolina te está... Pero Carolina te está ni persevera que triunfarás. Muchas felicidades a los novios. Los amo. Gracias, Karo. Te mando un besito. Vos sos la madrina espiritual de la pareja. Colibri. Marlín. Saludos, Max. Gracias por cada enseñanza que nos compartes. Adriana. ¿Cuál es la rutina matinal? ¿Algo nuevo? Adriana. Club Tengo un Plan. Cuando nosotros nos vimos hace mucho tiempo atrás, todo esto no existía. Hay una revolución y un cambio rotundo en lo que vos conociste de Tengo un Plan a lo que trabajamos hoy. Esa es la gran diferencia que tiene Tengo un Plan con todas las otras personas que vos conoces que se dedican a esto. Nosotros estamos permanentemente en evolución. Cuando yo hablo y cuando yo te digo que la filosofía es cuidarte más y ocuparte más de vos y todos los días ver cómo lo hago mejor, eso no es una cosa que sale de mi boca hacia afuera, que es una cosa que yo leo y repito. Es una cosa que nosotros vivimos. Nosotros, hablo a todos los que trabajamos dentro de Tengo un Plan, es una filosofía. Y es una filosofía que nosotros aplicamos en la empresa. ¿Qué es Tengo un Plan ahora? Antes era, en aquella época, cuando nos conocimos, eran entrevistas privadas o diferentes menús. Menús personalizado y diferentes menús que las personas podían adquirir en la página. ¿Ese sistema es un sistema bueno? Bueno, sí, el 99.9% de los profesionales aplica a eso. ¿Conoces a algún otro profesional que aplique a alguna otra cosa diferente? No. Todos hacen menús personalizados o genéricos. Muchos de ellos también hacen así desafíos organizados, algunos. Pero hay una cosa, muchos hacen citas uno a uno, la gran mayoría hace citas uno a uno. Pero hay una cosa que a nosotros nos distingue completamente, que es la innovación. Y nosotros innovamos a un punto que creamos un sistema de trabajo que no lo vas a ver en ningún lado. Se llama El Club Tengo un Plan. ¿Qué es El Club Tengo un Plan? Es un Netflix, pero del bienestar. Viste cuando vos ingresas a Netflix, pagas tu membresía mensual y tenés acceso a un montón de series, tenés acceso a películas, tenés acceso a nuevas series que ellos van poniendo periódicamente. Y todo por el mismo precio. Hay cosas que te interesan, hay cosas que no. Hay cosas que cuando estás aburrido decís, a ver, voy a ver esto. El Club Tengo un Plan sigue, vamos a decir, el mismo sistema de trabajo. Donde vos tenés una base, un portal de internet, donde tenés 14 módulos, los cuales recorren todo lo que vos necesitas a la hora de iniciar una transformación de vida. No solamente pérdida de peso, una transformación de vida a todo nivel. Cuando yo te hablo de tenés estrés, tenés ansiedad, esto se puede resolver. En El Club Tengo un Plan nosotros te damos las herramientas. Cuando te hablo de pérdida de peso, esto se puede resolver. En El Club Tengo un Plan te damos las herramientas. Cuando te hablo de crear masa muscular, moldear tu cuerpo con el ejercicio, en El Club Tengo un Plan te damos tus herramientas. ¿Y cómo lo hacemos? Distribuido en 15 módulos. Donde hablamos sobre alimentación low carb, donde te explicamos todas las bases de la alimentación low carb. Y te damos un menú de 30 días. Donde te damos todas las bases de la alimentación cetogénica. Y te damos un menú de 30 días. Donde te contamos todos los ejercicios que tenés que hacer para perder peso, para tonificar tu cuerpo, para crear masa muscular, para evitar la flacidez, para aumentar tus niveles de bienestar, disminuir el estrés. Te damos 4 e-books donde hablamos sobre toda la información que necesitas sobre el ayuno intermitente y el menú. Te hablamos sobre alimentación antiinflamatoria y un menú antiinflamatorio. Te hablamos sobre la desintoxicación intestinal y un menú para desintoxicación intestinal con las sales de Epsom, que son fantásticas para hacer una limpieza y un detox realmente bueno y bien hecho. Te damos un e-book sobre cómo resolver esa ansiedad por comer dulces o carbohidratos refinados. Y tiene un menú para que vos aprendas a distribuir tus alimentos para combatir este tipo de situaciones. Pero además te damos una guía completa, un programa completo de 28 fases para que vos puedas resolver psicoemocionalmente los bloqueos que puedas estar teniendo. No solamente en la pérdida de peso, sino en tu vida en general. Como te dije, manejo de estrés, manejo de ansiedad, manejo de tristeza, aprender a gerenciar emociones, aprender a gerenciar cómo la realidad me afecta, aprender a lidiar con personas difíciles de tu entorno, ya sea en la familia o ya sea en el trabajo. Esto lo podés encontrar en el módulo 7. En el módulo 3, por ejemplo, podés encontrar lo que acabas de mencionar. El ritual matinal. Y el ritual matinal está completamente detallado, al igual que eso que expliqué en la noche de ayer. El ritual que tenemos que tener para irnos a dormir, para descansar bien. Todos estos rituales, que en realidad tienen el nombre de ritual, porque es un nombre lindo, ¿no? Pero en realidad son técnicas, ejercicios, labores y el paso a paso de lo que tenés que hacer para preparar a tu cuerpo. No solamente para ir a dormir y descansar mejor, con lo que vas a poder bajar los niveles de cortisol y hacer que tu cuerpo se repare y descanse bien. Sino además, ¿cómo te tenés que levantar? ¿Qué tenés que hacer por la mañana? ¿Qué es lo primero que haces por la mañana? Cuando vos empezás tu mañana mal, cuando vos no empezás tu mañana correctamente, cuando esos primeros 10 minutos, cuando abrís los ojos, no lo haces correctamente, ya empezás a darle una orientación a tu vida, a tu día sobre todo. Cuando lo primero que haces a la mañana es maniotear el teléfono y mirar las noticias, mirar el email, mirar Facebook o Instagram, y seguramente tu día ya se va a ver influenciado por las cosas que acabas de ver y no vas a tener un enfoque directo. Cuando te levantás pensando en los problemas y en las cosas que tenés que resolver y no vas a tener un buen día, vas a tener un día agobiante, de mucho estrés, porque tenés que aprender a tener un ritual matinal que te permita poder empezar a gerenciar las emociones desde el primer minuto donde abrís los ojos. Y eso es lo que nosotros te enseñamos en el Club Tengo Un Plan. Día tras día, no solamente vas a tener acceso a esta plataforma de internet, sino además a dos grupos diferentes de WhatsApp. El grupo chat, donde vos podés conocer otras personas en tu misma situación y hacer preguntas a nuestros administradores, a nuestros especialistas. Y por el otro lado, el grupo avisos, donde solamente yo te envío información para que vos tengas un lugar donde puedas en cualquier momento condensar bien la información que necesitas saber. Los anuncios de estos live, para que no te pierdas ninguno. Los anuncios del encuentro por Zoom, que hacemos en cruentos grupales todas las semanas. Los videos de la mañana, que son videos que te permiten justamente entrar en estas sincronías. Si por alguna razón te levantaste con el pie izquierdo y te olvidaste de hacer tu ritual matinal, el video te va a recordar que te tenés que poner a línea. Y por la tarde tenemos una píldora de motivación, que es un audio cortito de un minuto, el video de la mañana también, minuto, minuto y medio máximo, que sirve justamente para que vos aprendas a cómo utilizar tus gatillos emocionales. ¿Qué son gatillos emocionales? Esas ideas que te despiertan una emoción y que a través de esa emoción podés sentirte bien, podés motivarte, podés seguir con más energía. Esta es la forma que nosotros tenemos de trabajar ahora. Tenemos una forma mucho más amplia, mucho más didáctica, mucho más práctica, donde cada uno de ustedes puede avanzar a su paso, pero de todas maneras, también tenemos ese control y esa guía permanente, porque nos vemos permanentemente, ya sea en el grupo chat o en los encuentros por Zoom, o en los live, que a veces alguien entra y participa. Y también tenemos nuestras citas privadas, si es que alguien necesita una cita privada, porque quiere tal vez cambiar, modificar o trabajar mucho más puntual en cierto problema y sabe que nosotros podemos ayudarlo. Así que ahí está la explicación de cómo tengo un plan se ha transformado y cómo nosotros somos la única compañía, los únicos profesionales que estamos haciendo esto en el mundo. En el mundo, definitivamente. Entonces, aprovechen algo. La gente que está trabajando dentro ya conoce los beneficios. Ah, me olvidaba. Además, nosotros hacemos periódicamente desafíos de alimentación que tienen dos funciones. Por un lado, que pierdas peso y por el otro lado, que aprendas. Son desafíos educativos que además son prácticos. Te llevamos todos los días de la mano, vamos compartiendo el día a día del desafío mediante un grupo chat diferente y además con encuentros grupales vía Zoom y donde aprendes además un estilo de alimentación, una estrategia de alimentación. Hace unas semanitas atrás, o un mes atrás en realidad, iniciamos el desafío Keto, dos semanas de desafío Keto que fue genial. En promedio, la gente pierde cinco kilos en dos semanas, en promedio. Y por el otro lado, ya habíamos lanzado el desafío Primavera, que es un desafío de cinco semanas con las cinco estrategias de alimentación que tenés que aplicar en tu vida. Y son cinco menús diferentes donde también vamos de la mano y donde hubo gente que perdió, te estoy hablando, de 10, 12, 15 kilos. 33 libras fue el récord de una persona en el desafío Primavera y en promedio las personas que entran al desafío Primavera pierden 6 kilos. En esas cinco semanas perdés 6 kilos. Pero para mí mucho más importante que lo que perdés es lo que ganás. Porque ¿qué ganás? Ganás el conocimiento de estrategias que vas a poder aplicar toda tu vida. Después vas a poder decir, viste cuando decís, ¿qué hago ahora? Que no tengo dieta, ¿qué hago? Bueno, el que hago no va a existir nunca más. Porque vos solita vas a saber cómo organizar un menú, cómo organizarte vos misma, qué tipo de alimentos puedo mezclar, qué tipo de alimentos tengo que consumir. No es simplemente, bueno, esto sí, esto no. Hay toda una explicación y hay todo un trabajo que te va a encantar y que además te va a permitir entender que aún comiendo carbohidratos, vos podés perder peso. En la primera semana, semana de desintoxicación, hay una receta que, mirá, te vas a chupar los dedos. Es un risotto delicioso de arroz. De arroz con calabaza, espinaco, una cosa hermosa, deliciosa, que te va a encantar. Y vas a perder peso. ¿Por qué? Y eso te lo explicamos dentro del desafío Primavera. 26 de mayo empezamos todos juntos, pero si ya querés empezar hoy, podés hacerlo. En nuestra página de internet, tengunplandevida.com, están todos los detalles. Carolina, Power Ranger Glass. Mi caro, tomá, acá tenés. Somos los Power Rangers. Marianita, hola. Adriana, bueno, después veré lo de los Jot. María Galleguillo, saluditos desde California. María, besitos. ¿Podemos decir que la sopa de colágeno es igual que la proteína, lo cual nos ayuda a nuestro organismo? No, gracias. Sí, la sopa de hueso, la sopa de hueso de la que hablamos en un video hace un tiempo atrás, es justamente una sopa rica en proteína. El colágeno es una proteína. Entonces, algo que no mencioné en el video, que también es bueno mencionar, es bueno que nosotros consumamos diferentes fuentes de proteína. Que no nos casemos solo con una, ¿no? Ay, no, porque yo ya tomo el whey protein, ya estoy. No, no, no. Vamos buscando siempre. Ah, no, a mí me gusta solo el pollo. Anda variando. Es bueno variar en la alimentación. Es muy bueno variar la alimentación. María Elena, me encanta escucharlo, ¿es posible bajar de peso con hipotiroidismo? Mil gracias por su respuesta. María Elena, No solo que es posible, sino que es una realidad. ¿Ves esta foto? Ella, la chica que está ahí al lado, se llama Sandra. Ella tiene menopausia, tuvo menopausia temprana, a los 36 años. Hace muchísimos años que está con menopausia. Y por el otro lado, tiene hipotiroidismo. Toma levotiroxina todos los días. Te vuelvo a mostrar la foto. Menopausia e hipotiroidismo. ¿Ves barriga acá? No hay barriga. Es posible. Es muy posible. Y nosotros te lo enseñamos, sobre todo en el desafío primavera, que es ideal, ideal para vos. Porque necesitas aprender a modificar tu alimentación. Acordate que las enfermedades autoinmunes son muy susceptibles a la alimentación. Entonces, justamente, el desafío primavera te va a permitir descubrir cuáles son las mejores estrategias de alimentación para vos poder, junto a ese problema de hipotiroidismo, lograr tu objetivo. Y yo no tengo duda de que lo vas a lograr. Así que, estás invitada. Begoña. La proteína, la contenida, mejor sin soporte de hidratos de carbono. La proteína, la contenida. No sé qué es la proteína, la contenida. Mejor sin soporte de hidratos de carbono. Bueno, la proteína, la tomamos mejor sin hidratos de carbono. Begoña. Yo sé Begoña. No sé, imagino que no debes ser estrellita del Club Tengumpla. Cuando uno va a consumir algo, uno tiene que tener en claro cuál es su objetivo. ¿La proteína la consumimos sin carbohidratos? Fue tu pregunta. Y mi respuesta tiene que ser, ¿para qué? ¿Cuál es tu objetivo? Porque si vos no tenés un objetivo claro, ¿comer proteína con carbohidratos se puede? Sí, se puede. No hay ningún problema. ¿Poder comer proteína solo? También. ¿Poder comer carbohidratos solo? También. No hay ningún problema. No, pero yo te digo, para bajar de peso. Y podés comer proteína con carbohidratos, o proteína sola, o carbohidratos solo, y bajar de peso igual. Entonces, refiname la pregunta para yo poder responderte bien. Emilce. Hola Max, saludos desde Colombia. ¿Qué provoca el dolor en la tibia y el peroné? Gracias. Emilce. Esa es una pregunta medio para un mentalista. ¿Qué provoca el dolor en la tibia y el peroné? Y mirá, yo ayer fui a jugar al fútbol, me dieron una patada y me duele la tibia y el peroné. No, ayer subí la escalera y me golpeé con el escalón en la tibia y el peroné. O por ahí, tengo osteoporosis y el hueso se está debilitando y ya siento el dolor previo a la quebradura. No creas nada de lo que dije. Pero es muy difícil determinar qué causa un dolor. Podés haberte golpeado, podés... Millones de razones para que haya un dolor. Podés tener inflamación, podés estar comiendo demasiado azúcar, por ahí estás comiendo demasiada grasa saturada, por ahí estás comiendo demasiados carbohidratos. Yo buscaría por lo más fácil. Si te golpeaste y empezar a dejar de comer alimentos que hacen mal. Esas serían las dos formas. Si fumás, dejar de fumar. Si tomás alcohol, dejar de tomar alcohol. Pero es imposible saber. Yo sentado acá, no sé dónde. Muy difícil saber. Max, tengo hipotiroidismo y me cuesta bajar de peso. No estoy muy excedido, unos 4 kilos más o menos. Pero cuestan bajarlos. Hago 3 veces a la semana zumba. Hago 3 veces a la semana zumba, pero me cuesta en la comida. No sé comer bien. María, el 26 de mayo comenzamos el desafío primavera. Vas a conocer las 5 estrategias de alimentación que tenés que llevar a lo largo de tu vida. Ahí está la solución. Necesitas hacer un programa de 5 semanas. Imagínate, yo en un minuto no te lo puedo explicar porque es un programa de 5 semanas. Todos los días va a haber algo nuevo que vas a aprender. Una vez que vos haces ese programa de 5 semanas, no solamente vas a bajar de peso, sino que vas a saber para toda tu vida qué comer. Te estamos esperando. Carla, excelente día, Max. Muchas felicidades. Pregunta, yo solo tengo un riñón. Así nací. Actualmente tengo hipertensión. Tengo 43 años. Mi cantidad de proteína es igual a la de todos. Muchas gracias. Bueno, tu cantidad de proteína es igual a la de todos. A no ser que tengas algún otro impedimento que el doctor te haya recomendado no comer proteínas. Ahora bien, yo quiero y voy a arriesgarme a hacer una evaluación sin conocer nada más lo que vos me escribiste. Tal vez me equivoco. Si me equivoco, podés decirme, no, Max, eso no es así. Es esto, esto y esto. Y yo voy a entender y vamos a poder seguir conversando. Pero mirá lo que yo leo. Excelente día, ta, ta, ta. Bueno, yo solo tengo un riñón. Nací así. Tengo hipertensión y tengo 23 años. A mí me gustaría saber cómo vos llegaste a la hipertensión. A mí me gustaría saber si vos sos una persona que se cuida en su salud al 100%. Porque como mencionás que tenés un riñón, ¿no? Tengo solo un riñón, la cantidad de carne. Me da la idea de que te preocupás por tu salud. Pero al mismo tiempo, como tenés hipertensión, puede ser que no te cuides tanto. Y entonces ahí me gustaría saber, ¿vos sos una persona que de verdad te cuidás o sos una persona que no te cuidás? Respóndemelo en los comentarios y después seguimos. Así yo te puedo dar una mejor guía. Rebe, saludos desde México. Marcelo, hola, Marcela. Hola, buenos días. Te mando un gran saludo desde México también. Besitos. Olga, bendiciones Max y Sandra en su unión matrimonial. Felicidades, muchísimas gracias. María Belén. Max, tengo hipotiroidismo. Eso ya lo leí. Belki. Hola, Max. Saludos desde España. Yo tengo exceso de masa corporal arrojado en mis piernas y derrite. ¿Qué debo hacer para adelgazar esas dos zonas? Bueno. Me encanta Belki como dice, tengo exceso de masa corporal arrojado en mis piernas. Yo vamos a traducirlo más... Vamos a hablar bien. Hay que hablar con la verdad. A calzón quitado. Vos no tenés masa corporal arrojada en las piernas. Vos tenés grasa en tus piernas. Empezá a decirlo de esa manera. Tengo grasa en mis piernas. No es masa corporal. Es grasa en tus piernas. Si tenés grasa en tus piernas, tal vez casi con seguridad también tenés celulitis. Entonces podés decir, tengo grasa y celulitis en mis piernas. Esto es muy importante. Esto es muy importante a nivel psicoemocional. Si uno no llama las cosas por su nombre, si uno no hace la descripción correcta de lo que le sucede, nunca tiene las variables correctas para poder empezar a trabajar. Hay un gran problema con la calificación de gordo, obeso. La gente no... Sobrepeso. Tiene miedo de decirle a alguien, es obesidad eso. Si vos tenés más del 25% de tu peso corporal es de grasa, sos obeso. 15 kilos de más, en la gran mayoría de las personas es obesidad. No es que estoy un poco más gordita. Cuando tenés grasa en las piernas, no es que tengo masa corporal, no, grasa. Decilo y llamalo de esa manera. Porque si no vos suavizás, desde la dialéctica suavizás lo que te sucede. Entonces, y eso lo haces para no sentirte mal vos. Y yo no quiero que te sientas mal. Pero yo sí necesito de que vos entiendas con claridad el problema que tenés. Porque ese sufrimiento, ese dolor que querés tapar, es el que te va a ayudar a cambiar. A diferencia de lo que te dice todo el mundo. Ay, no pienses así para no sufrir. Viste que normalmente los que trabajan en esto, que se creen coach de vida, empiezan a decirte, no, siempre alegría, siempre el corazón para arriba, siempre todo lindo. No, 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 no. La vida no es así. La vida no es así. La vida necesita, necesita del dolor. El dolor enseña. Con el dolor nosotros podemos conquistar objetivos. Si solo nos quedamos en el placer y en la satisfacción, no logramos nada en nuestra vida. Nada. ¿Viste el famoso cuentito de los niños ricos? El nene de papá o la nena de papá, que le pagan todo y que tiene la vida muy facilonga, que normalmente después acaban súper mal, hechos de una porquería, ¿no? Bueno. ¿Por qué? Porque la persona que no experimenta el sufrimiento y el dolor, y no aprende a utilizar el dolor como un motivador para conquistar nuevos objetivos, nunca consigue avanzar en su vida. Por eso a mí me interesa que a partir de hoy, cuando te mires la grasa corporal, y esto va para todo el mundo, no diga, ¡ay, estoy un poquito gordito! No. Se agarre la grasa y diga, ¡mirá esto! Hay que jugar con ese dolorcito. Hay que jugar con esa cosa que no queremos sentir. ¿En qué momento? En el momento que vas a comer ese tipo de alimentos que vos sabés que te hacen mal. Ahí está mi Carolina Testani, quien era adicta a los cheetos. Una especie de snack que no tiene nada de saludable. Y yo alguna vez le dije, cada vez que comas uno de esos cheetos, venga otro pedacito de celulitis para las piernas. Y si querés, agarrátela. Cuando estás comiendo el postre ese que te gusta tanto, que no deberías comer. Cuando estás comiendo ese montón de arroz blanco, que no deberías comer. Cuando estás comiendo, o cuando estás por llamar al delivery de la pizza, al delivery de la comida rápida, cuando no estás comiendo y cuando no estás tomando lo que debes comer y tomar, agarrate la celulitis, agarrate el rollo de la panza, agarrate el mollejo que te cuelga acá, agarrate el pescuezo de acá, del pegoyo ese acá, abajo de los brazos, agarralo con fuerza, y decir, ¡ahí está! ¡Ve, ahí está la pizza! Y hacete sentir. Porque es ahí donde vos empezás a asociar una clase de comida con el dolor y el sufrimiento que tenés. Cuando uno intenta mitigar alguna cosa que le causa dolor, no está haciéndose un bien, está haciéndose un mal. Porque cuando uno tiene un dolor, tiene que ocuparse del dolor. Y lo primero que tiene que identificar cuáles son los causantes de mi dolor. Uno no se tiene que enojar con el resto, no. ¿Cuáles son mis causantes del dolor que yo tengo? La culpa no es de los otros. La culpa es mía. Y acordate de eso, también es muy difícil aprender esto. Muy difícil. El otro día yo lo expliqué. Yo esto de la culpa es mía, lo leí hace unos 25 años atrás. Como tenía 21 años, yo leí un libro de un coach y motivador muy famoso en los Estados Unidos que se llama Jack Canfield. Seguramente ustedes lo conocen. El autor del libro es La sopa de pollo para el alma. Se llama así en español. ¿Qué es un libro? Pero él tiene un libro muchísimo mejor que se llaman Los cinco principios del éxito. Y que es un libro excelente, pero que tiene un problema. Creo que en el capítulo 2, capítulo 3, él te dice tenés que aceptar que el 100% es tu responsabilidad. De todo lo que te sucede en la vida, el 100% es tu culpa. Y yo cuando lo leí a los 21 años me negué. Me negué y en mi cabeza busqué un montón de situaciones donde yo mostraba que no era mi culpa eso que había sucedido. Entonces que yo no podía tomar 100% de responsabilidad de todo lo que me pasaba, porque en la vida uno comparte con otras personas, entonces siempre hay una parte de culpa del otro. Y es muy importante que uno aprenda a asumir la culpa al 100%, porque es la única posibilidad que uno tiene de asumir el control de su vida al 100%. Si vos creés que la culpa o un porcentaje de la culpa de algo que sucedió es de otra persona y que vos sos una víctima de esta situación, en realidad vos simplemente te esclavizás a la voluntad de otra persona o de una situación. cuando vos tomás la responsabilidad al 100% y creés de verdad que si vos haces algo diferente la situación cambia, pronto, ahí la situación empieza a cambiar de verdad. Y la verdad de la vida es que cuando vos empezás a hacer algo diferente en tu vida, tu vida cambia. Aunque sea muy chiquitito lo que estés haciendo de diferente, tu vida empieza a cambiar. Por lo tanto, asumí tu responsabilidad siempre al 100%, aunque no sea tu culpa, pero por lo menos para poder tomar el control y llevar adelante las cosas como vos querés. Esa es una cosa muy importante. Tu pregunta, Belkis, es acerca de cómo perder grasa corporal en dos partes específicas de tu cuerpo, en las piernas y en, no sé, en dónde otra más. Y en el derrier, en las piernas y en los glúteos. Y en realidad no hay una forma de perder grasa localizada, a no ser que te hagas una liposucción. Porque la grasa y la forma en la que tu cuerpo consume grasa corporal la administra tu cuerpo. En el hombre, el lugar donde más grasa se acumula es alrededor del vientre y del vientre, acá en la parte del core, en la espalda y en el vientre. En la caja toráxica. En el caso de las mujeres, donde más grasa corporal se acumula normalmente es en las piernas y en los glúteos. Es una cuestión de diseño, ¿no? O sea, las mujeres no le pueden poner demasiada grasa en el abdomen porque la tienen que preparar para tener niños. Entonces, sería mucha presión contra el niño, contra el feto, contra tus órganos, por eso se almacena más grasa en las piernas y en los glúteos. Después de la menopausia, eso cambia por la bajada de estrógeno. Eso lo explicamos ayer. Pero cuando tenés grasa corporal, no hay una forma en particular de bajar grasa de un lugar en particular. No es que haciendo más gimnasia en particular vas a poder bajar grasa. Vos tenés que bajar el total de tu grasa corporal. Y para eso, lo que vos necesitas es cambiar tu estilo de alimentación. Entender cuál es tu problema, cambiar tu estilo de alimentación y mantener el cambio a lo largo del tiempo. Pero para mantener el cambio a lo largo del tiempo, por simplemente las líneas que vos me mencionaste, que me escribiste, yo ya te puedo decir que tenés que hacer un cambio muy profundo a nivel psicoemocional. Porque estás creyendo en el milagro mentiroso. Estás intentando encontrar el milagro que te resuelva el problema sin poner el esfuerzo que hay que poner en resolver el problema. Que no es un esfuerzo de maltratarse con la alimentación. El esfuerzo está en transformar cómo yo pienso y cómo yo actúo con respecto a los objetivos. No solamente de la pérdida de peso sino de mi vida. Y hay un montón de cosas en términos de alimentación que también tenés que aprender. Así que desafío primavera te invito. Mónica, la primera vez que entro, tengo 54 años hipotiroidismo, mucho desorden alimentario, ya que cuido a mi madre de 91 años y muy delicada, mal de descanso, mucha ansiedad y sedentarismo. Mónica, vamos por partes, mirá. Bueno, 54 años hipotiroidismo, no hay problema, recién te mostré la fotito de Sandra, ella tiene menopausia desde los 36 y tiene hipotiroidismo, así que eso no te va a evitar, eso no te va a impedir perder peso. Mucho desorden alimenticio, ya que cuido a mi madre, está muy delicada, descansa, descansás mal, tenés mucha ansiedad, tenés sedentarismo. Mónica, la dieta obviamente te va a ayudar en un montón de cosas, pero la situación que vivís no tiene que ver con la dieta y primero vos tenés que aprender a resolver estas emociones que te surgen de lo que te está pasando, que yo entiendo que pueda ser difícil, que yo entiendo que pueda tener dificultades, pero que en definitiva es lo que te toca vivir y que tenés que aprender a convivir y a llevar adelante. Este es el truco. La gran mayoría de la gente se dice no, porque vos no me entendés lo que me pasa a mí. No, bueno, que yo te entiendo o no te entienda la verdad no importa de nada. Yo te puedo entender y también no te puedo entender y eso no es importante. La cuestión es que vos aprendas a cómo lidiar con tu situación y esto es un proceso que vos tenés que iniciar y que tenés que trabajar diariamente porque si no, no lo vas a poder resolver jamás. Yo te puedo motivar en un segundo y te puedo decir no, mirá, empezá a ver las cosas así, viste, te puedo decir no, tenés que empezar a trabajar en esto, cambiar esta alimentación, pero no voy a resolver tu problema hasta que no podamos trabajar juntos. Yo sé que puedo resolverte el problema pero necesitamos trabajar juntos y juntos significa el Club Tengo Un Plan porque ahí estamos juntos y yo te puedo indicar, mirá, hacerme el módulo 7, el plan motivacional, empezá por ahí y es más, ¿sabés lo que te voy a recomendar ahora mismo, Mónica? Escribí, fíjate en los comentarios si podés ver una chica que se llama Carolina Testani y escribile, hola, Caro, porque Caro cuando llegó a Tengo Un Plan tenía problemas de alimentación pero además tenía muchísimos problemas psicoemocionales que los fue resolviendo, los fue acomodando, yo no sé si los problemas cambiaron demasiado pero lo que sí sé es que ella cambió con respecto a cómo ella sufría sus problemas y ahora dejó de sufrirlos. Ella hizo una transformación de vida que a mí me sorprende y que yo siempre la felicito cada vez que la veo porque es una transformación de vida que la verdad no vi muchas veces y ella lo ha cambiado de una manera su familia se lo repite permanentemente sus hijos todo el mundo ve el cambio y ella experimenta el cambio en ella misma pero el cambio no comenzó en el menú el clic con el menú porque ahora además está perdiendo peso y perdió un montonazo el clic con el menú vino después vino como 5 o 6 meses después ahí le vino el clic y ahora la alimentación la tiene reclara dejó de comer chitos por ejemplo cuida a su nieto y le da alimentos súper saludables le enseña de alimentación saludable aprende a regular cuándo poder pedir una pizza y cuándo no y esto además le permite bajar de peso a un buen ritmo volvió a hacer gimnasia que no hacía nunca cambió pero cambió sobre todo una parte psicoemocional y por lo que vos me comentás Mónica es ahí donde hay que comenzar yo te recomiendo el plan motivacional empezar el plan motivacional y estemos en contacto en el grupo chat y hablemos de lo que te sucede porque tiene solución y la solución no es que no la solución va a suceder cuando se arregle esta solución este problema en mi vida siempre va a haber un problema y después va a haber otro problema y después va a haber otro problema lo importante acá es aprender a lidiar con la emoción que surge de los problemas que vivo si vos lidiás con la emoción el problema el problema incluso lo empezás a ver diferente y el problema empieza a cambiar de color porque cuando uno empieza a cambiar las cosas cambian por eso a mí siempre me gusta decir que uno tiene el control del 100% de todas las cosas que suceden en su vida porque de esta manera uno confía en que en un pequeño cambio yo puedo empezar a cambiar muchísimas más cosas Susana saludos Max gracias por su ayuda y todo el esfuerzo que haces para que cambiemos y cuidarnos más Susanita te mando un beso enorme te quiero mucho Belki hola Max te envío un saludo desde España tengo una inquietud actualmente estoy realizando un plan de vida pero mi problema es que tengo exceso de masa muscular ah Belki vos estás en el club tengo un plan vos sos estrellita del club tengo un plan esto va a ser un tema para un podcast entonces Belki escribí en el grupo chat hola soy Belki la que dijo que tengo mucha grasa en las piernas que me recomendás Max y yo te voy a hacer te voy a destinar un podcast completito porque hay algo que tenés que cambiar de raíz y si sos estrellita del club tengo un plan no voy a perder la oportunidad para ayudarte a cambiar Estrella saludos desde el planeta tierra dijo Estrella Estrella ¿cómo estás? saludos desde el planeta tierra que bueno muchísimas gracias por mandarme saludos desde el planeta tierra yo hace tiempo que no lo visito creo que la última vez fue como en 1977 pero ya hace muchísimos años que decidí viajar por la estratosfera y es como que más divertido hay más colores y la conexión a internet no falla así que bueno besitos Estrella saludos Max bendiciones felicitaciones cuánto me alegro ah me lo hice por lo del casamiento Carlita tienes razón Max solo me cuido cuando me siento mal subí mucho de peso por mis pésimos hábitos dejé de hacer ejercicio solo en casa como verduras en el trabajo compro lo que hay Carla me encanta ¿sabes por qué me gusta haber leído esto? te voy a explicar por qué mira cómo mira cómo mira cómo se unen las cosas el mensaje inicial de Carla hola excelente día felicidades pregunto yo solo tengo un riñón nací así actualmente tengo hipertensión tengo 43 años mi cantidad de proteína es igual a la de todos ahora yo te voy a contar lo que yo pensé sincero este es el pensamiento íntimo el que uno nunca dice y yo te lo voy a decir cuando yo leí el mensaje dije así tengo un solo riñón tengo hipertensión y automáticamente dije ¿y tenés un riñón y comés así? porque es muy difícil que la hipertensión surja de repente así ¡boom! puede surgir por un problema emocional si hay un problema emocional puede ser que haya un pico de presión pero un pico de presión no es tener hipertensión cuando uno tiene hipertensión constante esto ya me marca que hay un problema en la alimentación pero no me quise exceder y ya tomarlo por sentado porque a veces viste por ahí la persona escribe mal o ya me ha pasado varias veces que por ahí yo leo leo un golpe de vista leo mal o la persona escribe errado no pone coma y yo me digo una cosa que después no era entonces dije mejor vamos a pararlo por acá viste como uno aprende de sus errores pero la utilización del riñón en este caso es lo que más me llama la atención y más me prende la alarma y te la tiene que prender a vos también porque utilizas tu riñón y la falta de un riñón como una pregunta técnica ¿no? viste como esas preguntas que las personas hacen no porque tengo esto que hasta yo no quiero que te ofendas con la palabra no te ofendas con la palabra yo no estoy hablando de vos estoy hablando de la situación cuando yo hablo de alguna cosa no se lo tomen personal traten de mirar esto como una película trata de salirte de vos mismo y mirar esto como una película como que no sos vos la que mando el mensaje ¿por qué? porque acá vamos a analizar la situación y la situación ¿qué me muestra? la situación me muestra que hay un pequeño pequeño grado de hipocresía porque te escudas detrás del riñón a la hora de tener que hacer algo para cuidarte pero cuando te comes una pizza cuando comes McDonald's cuando comes media luna cuando comes dulce de leche cuando comes chocolate cuando comes helado cuando comes galletina cuando comes pan cuando comes coca cola cuando vas a un restaurante y comes cualquier cosa cuando tomas alcohol cuando haces todas esas cosas que te llevaron a la hipertensión cuando no haces ejercicio cuando tomas alcohol cuando te excedes en la comida cuando te da la pateleta al hígado cuando te automedicas cuando haces todas esas cosas ahí no pensás en que tenés un solo riñón esto es como la persona que empieza a querer alimentarse saludable y dice ay no pero yo no como brócoli ay no a mí la espinaca me cae muy mal no como espinaca ni tomate ni nada las vegetales me caen mal entonces es muy importante que vos analices esa parte de lo que estás haciendo en tu vida uno cuando hablamos de cuidarnos no debe poner excusas jamás las excusas hay que ponerlo cuando hablamos de hacernos mal si vos sabés que algo te va a hacer mal poné una excusa y posponélo para la semana que viene si vos te vas a ver con una persona que sabés que te va a hacer mal poné una excusa y posponélo para la semana que viene si vos vas a saber que vas a comer un alimento que sabés que te va a hacer mal que te va a engordar que va a hacer mal a tu salud posponélo y la semana que viene ahora cuando vos vas a hacer algo que te va a hacer bien hacelo de lleno yo sé que mucha gente dirá pero no esta chica lo preguntó bien porque preguntó porque tiene un riñón no se queden con el ejemplo del riñón yo acá voy un poco más adentro de la cuestión yo voy a una conducta de vida y me gustaría que Carla me diga si me equivoco si no es así porque si llegaste a la hipertensión es porque no estás cuidándote pero cuando hablamos de cuidarnos y de hacer ejercicio ahí seguramente dirás no hago poco ejercicio porque tengo un riñón ¿no? que son esas excusas que la gente pone el otro día alguien me dijo no es que estoy con un problema en el pie creo que era facitis plantal tengo un problema en el pie no puedo hacer ejercicio el médico me dijo que no haga ejercicio yo le dije de la cintura para arriba ¿qué? ¿y la otra pierna? la pierna entera porque eso te duele cuando apoyas el talón pero si después haces levantamiento con el cuádricep o levantamiento con la pierna para atrás el talón no apoya no, no hago gimnasia porque me quebré el dedito meñique te quebraste el dedito te vas a poner un cheso hasta acá y todo el pedazo de cuerpo restante entonces uno siempre tiene que ponerle excusas a las cosas que hacen mal pero las cosas que nos hacen bien atraerlas con un riñón solo también necesitas comer la cantidad de proteínas que tu cuerpo necesita Ariadna hola hola María dice ¿cuánta razón tienes Max? siempre no sé con excusas yo al fin comprendí que tof Carolina Testani tardé nueve meses en hacer el cambio de chip yo dije seis nueve pero valieron la pena porque una vez que uno hace el cambio la cosa se aclara y en el proceso el proceso es lo que más vale la pena equivocarte en el proceso y aún así seguir es lo único que nos hace exitosos acuérdense de eso si están en cualquier proceso de su vida y están chocando contra una pared sigan adelante sigan adelante no para seguir chocando contra la pared para buscar soluciones si no las encontrás vos sabés que en Tengo un Plan estamos para ayudarte pero siempre seguí para adelante porque los exitosos son los que siguen para adelante aún cuando cometen errores aún cuando la cosa no sale aún aún cuando haya cualquier excusa siempre hay que seguir para adelante porque eso es en esencia el éxito una persona exitosa no es la que gana una persona exitosa es la que siempre continúa porque si no es un éxito efímero un éxito de un día ah mira la pegó y después nunca más apareció quien siempre se esfuerza quien siempre busca cuidarse más quien siempre busca hacerlo mejor siempre consigue un poquito más y si siempre conseguís un poquito más siempre estás un poquito mejor y lo que yo quiero para tu vida es que siempre estés un poquito mejor te quiero te quiero Gracias por ver el video.